El régimen chino prohibió la palabra Cristo en todas las redes sociales de su país. Si no estamos despertando, algo está mal con nosotros, papá. Miren, el 18 de enero de este año 23, un hombre que llevaba en una camiseta llevaba las palabras Jesús salva. Lo obligaron a quitarse la camiseta o salirse del mall del centro comercial que se saliera, lo arrojaron para afuera nomás porque su camiseta decía Jesús salva. Y la iglesia dormida. Miren, en la Universidad Barclay, aquí en Estados Unidos, el Club de Jóvenes de la Universidad emprendió protesta para prohibir que dieran conferencias los que fueran judíos. en febrero 11 de este año el país de España dio vía libre para el aborto y el cambio de sexo, aunque desde los 16 años en adelante sin consentimiento de sus padres. también la fundación de Bill Gates donó 200 millones de dólares para establecer un sistema de ID, de identificación mundial. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para la vigilancia ya de todos. el 3 de febrero de este año dice unas estadísticas que ya se vio el colapso de la fe en Estados Unidos. Miren, en 1972 una encuesta de una compañía encontró que el 92% de todos los estadounidenses americanos se identificaron como cristianos. ¡Gloria a Dios! Pero la encuesta más reciente, más moderna que se hizo, ¿sí? Descubrió que sólo el 63%, ya no el 92%, el 63% de todos los americanos todavía, todavía se identifiquen como cristianos. pero del 92% al 63%. Y muchos de ellos no quieren absolutamente nada que ver con los valores cristianos tradicionales. Tremendo, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Por eso el título de esta enseñanza es, de esta cátedra es opresión, o sea, tribulación, opresión, más tribulación es igual que bendición. ¿De dónde salió ese título? Bien sencillo, mientras más oprimían a Israel, más crecía, o sea, más era bendecido. Mire, me introduzco de esta forma, mis amados hermanos. en este libro del éxodo, ¿sí? ¿sí? Alma barraza, Dios la bendiga. En este libro del éxodo nos cuenta cómo Dios sacó a Israel de la esclavitud y los estableció como su pueblo de él. Los redimió y por lo tanto los hizo suyos. ¿sí? También entabló con ellos, con el pueblo de Israel, un pacto que habría de gobernar sus relaciones con él entre ellos y el Señor. parecido a la situación con todos nosotros, los cristianos actuales. ¿sí? Hay un pacto entre nosotros, nosotros no pertenecemos a Jehová, no pertenecemos a Dios, no pertenecemos al mundo ni a Satanás. Pero muchos lo están olvidando y están viviendo según las normas mundanas, malignas. Camble, se un nene, por eso les proveyó de un lugar Jehová a Israel donde podrían disfrutar la comunión con él y adorarle. ¿Por qué? Porque por su continua, su continua manifestación de amor hacia ellos. Si vemos bien el libro del éxodo, el libro fue escrito para que Israel se diera cuenta de tanta providencia divina hacia su pueblo. ¿Sabe qué es providencia? Pro videncia. Pro ver. Para que para que Israel comprendiera su deuda para con Dios así así como su necesidad de depender de él. Eso hace que tanta falta en el pueblo de Dios hoy en día. Mucho pueblo de Dios no está dependiendo de Dios, está dependiendo del mundo, de su trabajo, está dependiendo del gobierno, de Biden, de Manuel persegurador, del gobierno, está dependiendo de su trabajito, de eso está dependiendo, no de Jehová y los ejércitos directamente. No lo dicen, pero así lo están viviendo. Por eso si analizamos esto, sí, yo lo vendría a Jorge, el escritor principia con una orientación al problema que sufría Israel en Egipto, el pueblo de Dios y que obligó a Dios librarlos. Por eso en este en este en este libro se repasa la historia de la llegada de José y su familia a Egipto como trasfondo para los sucesos que ocurren a través de todo el libro. Mucha atención. Todo esto se narra para demostrar la necesidad de liberación del pueblo de Dios en Egipto. El autor, el escritor habla de las condiciones en las cuales vivieron ellos y señala tres acontecimientos que se dieron para causar la liberación del pueblo de Dios Israel. Primero que todo habla del crecimiento del pueblo de Dios. que representaba una amenaza para el faraón Israel y Egipto perdón. En segundo lugar habla también de la opresión del pueblo por los egipcios. Versículos del 1 al 8 al 14. En tercer lugar habla del intento de eliminar de deshacerse del pueblo del pueblo de Dios. Capítulo 1 versículo 15 al 22. Son tres detalles muy importantes que hay que entender. según el relato de Génesis según el relato de Génesis José había sido invitado a participar en el gobierno de Egipto como ya sabemos los que leemos la Biblia por supuesto como una muestra de agradecimiento Egipto por haber descifrado el sueño terrible de faraón pues los bendijo y dejó a José y a su familia y todos ¿verdad? Muchos al ser nombrado José administrador de aquel gran país eso estableció los pasos para salvar a Egipto de siete años de miseria que se acercaban según el sueño que había estado teniendo el faraón y que nadie podía descifrarlo pero José lo pudo descifrar y fue de bendición para Egipto a través de esta situación que estoy hablando toda la familia de José vino a vivir a Egipto llegaron como hombres libres y amistosos y fueron recibidos con honores delante de aquel pueblo que gozaba de la libertad y la bendición Egipto lo que sucedió es que después de la multiplicación que estamos hablando del pueblo de Dios de Israel que fue grandísima en Egipto como lo marca el versículo siete tomando en cuenta si hay que tomar en cuenta que solamente setenta hombres entraron cuando entraron entonces es sorprendente que el crecimiento que que los cambió en un pueblo poderoso dentro del reino de Egipcio de Egipcio los espantó a ellos porque de treinta hombres que entraron solamente y unos cuantos se multiplicaron en seiscientos mil de esta forma se confirma mucha atención la promesa que el Señor le dio en Génesis capítulo 12 habrán de que llegarían a ser una gran nación la bendición de Dios fue evidente hermano aún en medio de una tierra pagana parecido a lo que está a lo que sucede hoy en día con los cristianos cuando llegan a la iglesia y sin comprenderlo empiezan a ser bendecidos de grande manera empiezan a ser incrementados en todo empiezan a tener trabajo empiezan a tener hijos empiezan a tener casa negocios y cuanto en muchos aspectos son bendecidos de esta forma como el pueblo de Dios de Israel cuando llegó a Egipto y eran unos cuantos y se multiplicaron en más de medio millón y mucho más dicen los los grandes escritores rabínicos que que realmente realmente salieron casi como tres millones de personas no no seiscientos mil porque eran eran los hombres pero pero hay que ver también los hijos y las hijas y cuanto Dios lo bendiga José amén Gregorio la nación creció si Dios había prometido que los descendientes de Abraham se multiplicarían grandemente y así sucedió con Israel como Jehová lo dijo lo prometió y lo hizo por eso hay que entender que Dios guarda su palabra y cumple sus propósitos que él tiene a su debido tiempo recordemos que a lo largo de los siglos las naciones han tratado de destruir a Israel ya sabemos eso ¿a poco o no? y todavía está sucediendo eso con los palestinos todavía aventando misiles y cuando sin razón alguna respaldados por diferentes países del medio oriente que se están haciendo se hacen loquitos pero son los que están apoyando todos los palestinos pero no han tenido éxito y jamás han tenido éxito y no tendrán éxito también es difícil entender que en cálculos ordinarios discúlpenme pensando en el en el aumento de la población israelita de ese tiempo es increíble que en 430 años una tribu de 70 varones llegó a ser de 600 mil cuando fueron redimidos de las manos del faraón cuando salieron como lo hemos visto en el verdad en las películas de verdad de los 10 mandamientos de cuando que es una película maravillosa como salió la multitud fueron 600 mil según pero no se dice que fueron más de 3 millones que salieron mis hermanos que salió